Rápido, ¿por dónde vas? ¡Qué larga aquí la fila de gente caminando! Exactamente, porque organizaciones sociales, organizaciones de izquierda y de izquierda marcan rumbo a Casa de Gobierno. En este preciso momento están por Casa de San Jerónimo, altura del 2000, está pasando la intersección de Lisandro de la Torre y se ve intervenida justamente en su intersección, mano hacia el sur. Recordemos, luego quedarán ubicados nuestros cientos de personas sobre lo que es Plaza 25 de Mayo y quedará totalmente inhabilitada lo que es Casa 3 de Febrero entre San Martín y Casa de San Jerónimo. Bueno, ¿hasta ahora qué calculás? ¿Qué cantidad de gente va? ¿Cuánto es la fila más o menos? Y más de 300 personas por lo menos. ¿Pero qué es? ¿Son dos cuadras? Tres cuadras. ¿Tres cuadras? ¿La parte de adelante está llegando cerca ya de los tribunales? Está cerca de Moreno. No te escucho bien, por favor, más fuerte. Casi Moreno, por lo menos. Moreno. Y acá vos vas atrás, a la altura de Lisandro de la Torre casi. Correcto. A la altura de Lisandro de la Torre. Bueno, San Jerónimo cortada, tres cuadras, ¿eh? Y van a Casa de Gobierno. Noticias, viene Gonzalo Bonadeo en un instante, 10.32, 10 grados. Ahora vengo, ahora vengo, un toque nomás.